Río Negro es una ciudad con finanzas saludables, así lo ratifica el Departamento Nacional de Planeación, quien nos ubicó en el primer nivel en Colombia, entre los municipios G1, nivel alto, por nuestro buen manejo fiscal y financiero durante el año 2020. En Río Negro los recursos públicos están bien manejados, se invierten en proyectos de impacto ciudadano, desarrollo y bienestar para todos. Alcaldía de Río Negro, juntos avanzamos más. Rodrigo Hernández, Alcalde.